La policía sigue investigando las causas que provocaron el fuego. Los organizadores del certamen están consternados por lo sucedido. Hola hija, buenos días. Ahí hay café por si quieres. Ellas se vinieron a ver cuando te... Estuvieron aquí. Y eso la ferina, ¿no? Estaban fingiendo, mamá. Sigues culpando a todo el mundo. Ya, ya, hija. Lo mejor es olvidar. Tienes mucha suerte. Lo que me hicieron no se olvida, mamá. Cada que me vean un espejo, cada que me lavo el cuerpo, cada que... Ahí está siempre.